Lo extrafugolístico es de fútbol y nosotros somos realistas que nosotros los jugadores tenemos que pensar simplemente en fútbol y después el resto y las decisiones las tendrá los dirigentes y los socios acá del club. Pero ahorita no hay nada extrafugolístico. Se ha venido manejando el tema de Joel al antojo, versiones por aquí, versiones por allá, lo que hablan los empresarios, lo que hablan los dirigentes, lo que hablan los jugadores y creo que cuando hay esta clase de competencia lo que más necesita el grupo es estar tranquilidad y nosotros estando lejos sabíamos de todas las noticias que pasaban acá y que eran simplemente acusaciones hacia la institución. A nosotros esta clase de partido no te puedes equivocar. En una fase puedes correr un partido y por ahí te da la opción de poder ir a conseguir otro lado. Acá no, son dos partidos de los cuales no te puedes empujar y la presión de la gente y la entidad de nosotros mismos creo que es un papel importante como para no manejar de la mejor manera el partido con favor. ¿Ya se asesora la llave? Mientras nosotros tengamos la opción de poder ir a por allá y pelear, creo que la opción está hasta que termine el partido. Perlincho está muy ilusionado, ¿no? Por lo que se hizo el 2010, el inicio del 2010 fue fabuloso. Este año como que se ha visto a la otra cara, ¿no? Este año más se preocupan pues en los pleitos de los socios, de quién viene al club, que sepa el presidente, que el presidente metió mano aquí, que el entrenador también y no se habla nada de fútbol. ¿A tú crees que la gente no está pensando tanto en el equipo, no está apoyando tanto en el equipo? No, no, porque indudablemente ayer se vio el apoyo de la gente, pero creo que a veces eso queda de lado, simplemente creo que a nosotros más nos afectan los problemas extra futbolísticos que hay en la interna. Nosotros a la gente le agradecemos porque sabemos que la alianza donde vaya va a llevar 20 y donde esté nos van a apoyar, pero después creo que hay problemas mucho más grandes que los de la gente. Evidentemente no es una justificación, pero ¿sí han sentido este mal ambiente en los días previos al partido? Cuando se pierde no es una justificación de nada, cuando se gana, acá gana hasta los dirigentes, ganan los socios, ganan todos, no debería ser así. Hoy más que nunca creo que lo que debemos estar más fuertes y tranquilos somos nosotros los jugadores, porque nosotros somos los únicos que vamos a salir de eso.